Para descomponer o factorizar un número, primero tenemos que colocar acá a ese número. Ahora preguntarnos, ¿se puede dividir de forma exacta entre 2? No, ¿por qué? Porque no termina en cifra par. Ahora, entre 3. El truco es así, sumamos las cifras, 1 más 8 más 9 queda 18. Como 18 sí se puede entre 3, entonces este número también. Bien, así que lo dividimos entre 3 y sale 63. Todavía se puede entre 3, 63 entre 3, 21. Todavía se puede entre 3, ¿verdad? 21 entre 3 sería 7. Ahora, 7 ya no se puede entre 3, pero sí entre el mismo 7, ¿verdad? 7 entre 7 es 1. Como ya quedó 1 acá al final, entonces esto termina acá. Y ahora vamos copiando lo que ha quedado. ¿Quiénes quedaron acá? El 3 y el 7. Acá se pone con multiplicación. 3, ¿cuántas veces aparece por acá? 3 veces, así que exponente 3. 7, aquí aparece una sola vez, así que exponente 1. Así que ya está. Esta sería la factorización o también llamado descomposición. ¿Cuáles son los factores primos? Los que quedaron acá. O sea, tiene dos factores primos, el 3 y el 7. En las pantallas finales aparece una lista de números primos, así que aprovechalos para que los reconozcas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!